La hermosa Lore ya presente Este número, este tema para toda la pituvisa El himno de la pituvisa El himno de los pitugos La zampuesana más mexicana Cinco por cinco, veinticinco Todos los pitugos Vamos a hacer un de brinco La zampuesana más mexicana, venga Para el festejado de la noche Ese pitufito Chapito El festejado, venga Con un chapazo bien perro Chamba Vámonos Tengo por cinco, veinticinco A los pitugos No se le pone brinco Échale cuch Échale cuch Ya se lo sabe No se le pone brinco Vamos a hacer un de brinco Yo también te he Dos cuadrotes Chicles Machano Chapo Guío Valle El puer El gris Saburay Pechugas Picante El payaso El baile Hasta Buena Y más buleba Todos los pitugos Todos los pitugos Todos los pitugos La zampuesana más mexicana Esta noche es más chavos Con los chavos Son los perros Chamba Los pitugos Bebe de quebe Crecen y crecen La familia desaparece Tupanotes Pitugos Todas las cinco Aún Todo Todo El chavo El chavo y el chiro El cachorro El pichón El valle El colores El chavo El roca El pipa El chino Son los padres Pábala Cinco Dos 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 ¡Suscríbete! 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 Contentemente, tu puero padre, puro pincelzones, cuero pincelzones, cuero pincelzones, la patita pepele. Esta noche de fiesta, hoy del cumpleaños del pequeño, yo, familia Aguirre, hola familia Sánchez, siempre con el Bachapas, Santadita, Coatepe, el Cali, Gloria, para Paus y Cali, pitubos antañeros, la pata antañera, con la pitufisa, para puro pincelzones, mira, pitufisa, el reto y el reto, Chamba, el cachorro, el pichón, puro pincelzones, con la patita sin fuego, y el chapo, el Freddy, yo presento el Freddy, el pichón, el chapo, el chino, el colores de pieza, esta noche, número padres, la presentación de hoy, la zampuesada más mexicana, el himno de los pitufos, los pitufos, Juanito Live, Juanito Live, Juanito Live,